Hola a todos, bienvenidos a Cocina con Karina. El día de hoy les voy a enseñar a preparar esta deliciosa receta que se llama lambada. Esta receta me gusta mucho, esta me la enseñó a hacer mi mamá y se caracteriza por llevar tortas, que son estos, que son hechos acá en Guatemala a base de maíz. Existen muchos ingredientes que se le pueden colocar a la lambada. Esta es la receta que me enseñó mi mamá, pero yo he visto que también le ponen maíz dulce, le pueden poner también trocitos de queso fresco, normalmente lleva crema, yo no le voy a poner porque no tengo, pero también se le agrega y sale delicioso. El frijol coloreado puede llevar chorizo, en este caso el frijol no tiene chorizo, pero le voy a agregar trocitos de pollo. Bueno, entonces por acá voy a armar mi lampada. Primero voy a colocar lechuga picada fina. Luego voy a colocar una capa de tortex o nachos de maíz. Cuidado con trocitos de pollo. Encima de esto voy a colocar tomate y cebolla. Como no tengo crema, voy a agregar un toque de queso mozarela. Y por último para decorar, un poquito de cilantro. Y aquí está. Es una mezcla de diferentes ingredientes que al final saben delicioso, lo tienen que probar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!